Martes Martes Arte milenario Hace muchísimos años que sigue hoy en nuestras vidas en Divi Picoleando y que hoy lo vamos a ver representado con Marbelita la van a recibir con un fuerte aplauso para que entre chicos algunos chingidos es el primer robo de la noche y es uno de los más lindos ¡Fuerte abrazo! 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 ¡Gracias! 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 Me parece que no andaba mal ¿Y si lo practicamos mejor? Para la próxima Que es el año que viene Te llamamos ¿Probamos una vez más chicos? ¡Sí! ¡Vamos acá! Estamos contando que vamos a probar una vez más Y otra, y otra Hasta que salga Y si no nos sale nos vamos a quedar hasta mañana Así que ustedes salen los que quieran No se dieron cuenta pero me dijo algo al oído recién ¿Cuál era? Todas 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 No llegan así No llegan así No llegan así No llegan así Todas 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 ¡No! Mirá las diez, vos. ¡Ven, acá! ¡No, no, no! Estamos apuntando para el Ichin, vos no entretes nada, estamos apuntando para el Nocle, tenemos que apuntar para el Sur, el Fechui, el Fechui, el Fechui. ¿Cómo se llama? Es que hay que apuntar las cosas. Es muy lleriento. colors que meleichen. Tem initiative ¿Mi speech? ¡Qué! ¡Sí! ¡No! Bienvenido. Gracias por eso, si intentaste ¿Je finalement pretty? ¡Gracias! ¡Gracias! Los Manavares con 4 clavas Lo hemos logrado Hemos dicho que es así Y nadie nos ha dicho nada Así que no más quedó la capital La siguiente de los Manavares con 4 clavas